¡Llevando siempre la camiseta del Perú y la expresión de los pueblos andinos! ¡Aquí está! ¡Alfredo! ¡Alfredito! ¡Poncara Cruz! ¡Y su alto musical! ¡Laurel es del Perú! ¡Y con la empresa promotora! ¡Y producción musical! ¡Tesoros del Perú! ¡Sac! ¡Aquí está! 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 Salud, don Javier Zambullo, con toda apreciación Alegría, alegría, alegría Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Aunque tus padres no quieran ni ya tendrás que ser Quieres o no quieras ni ya tendrás que ser Aunque tus padres no quieran ni ya tendrás que ser Quieres o no quieras ni ya tendrás que ser Y así vamos llegando Un saludo copiar para mi espinar querido Allá en Cusco Que tus padres no quieran ni ya tendrás que ser Quieres o no quieras ni ya tendrás que ser Elegancia Categoría Somos la orilla del Perú Para que bailes Para que bailes Para que goces Chiquita bonita A la orilla del Perú A la orilla del Perú Con cariño Alfredo Alfredo Alfredito Bancaracruz Y con bastante aprecio Para la mesa Saludí Y mi cariño Júnior Si uno olvidó la maní ¡Feliz! 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 ¡Feliz!